Cuéntanos que vas a hacer hoy. Uy, hoy estoy todavía preocupado porque no han llegado los jugadores. Pero desde el estado llegan. Y no vamos a esperar la misma estrategia, seguir con la que hemos ganado los últimos juegos. Concho Torres, manager. Tomate, baqueador designado extra, eje del equipo. José Villalobos. Es un berrío, centerfield, honronero. Así que vamos con todo hoy. Sí, acá viene José Villalobos. Otro José Villalobos, pero tercera base. Ah, este es Julio Marquez, primera base. Sexto base. Mira, aquí te presento a la fiera. Champion Kaker, Ore Pérez. Iván Pardo. Hola, Iván. Cutiliti. Cutiliti. Claro. Súper, i. Cutiliti. Cuéntanos. Conllez que fue la fiera. Un poquito. Cuéntanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.